¡Muy buenas! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video de Memes de Brawl Stars con la parte número 23 que ya es la última. Así que dejar un buen like por el final de esta serie y suscribirse al canal. Así que comenzamos con el último video de Memes. Alguien me insulta, yo con 6 años. Supercell publicó una imagen, youtubers de Brawl Stars. No mames, si soy. Tranquilízate hijo, es solo un dibujo, no es real. Me dijo, eres mi legendario, leí el Whatsapp y éramos los 43 Brawlers. No, mi pana. ¿Qué es esto? No es vestir caro, es saber buscar ropa en el tianguis, a huevo. Soy el más perrón aquí. Team Kong o Team Godzilla, mejor dime supervivencia o Ballon Brawl, obviamente Ballon Brawl. Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Edgar está equilibrado. Edgar. Panda, ¿por qué me acusan de XD? No dejé pasar a Tik a mi hotel porque adentro hacía calor y pudo morir derretido. Me juzgan sin siquiera conocerme. Soluciona la autopontería para que dé prioridad a los enemigos en lugar de las cajas. No manches, le dan un chingo. Ya, es tarde. 15 años tarde. Mi cara, cuando mi amigo me presume en su skin de 8-bit virus y a mí ni siquiera me alcanza la de Daryl Dinsun. No, amigo. Odio ser pobre, lo odio, lo odio. Cuando tu amigo te manda la Brawl Transfiltrada. Te lo agradezco Peter, eres la única familia que tengo. Pero no la puedes abrir. Aprendí una lección importante, no puedes contar con nadie. Espera, no puedes abrir un archivo. Pues el muy bueno este trae la solución llamada Uniconverter. La cual te podrá permitir abrir todos esos archivos al igual que comprimir, descargar y muchas cosas más. Solo tenemos que arrastrar y elegir en qué transformarlo. Pero no solo eso, Uniconverter te permite descargar cualquier tipo de video. Solo tienes que pegar el link y elegir la calidad y el audio. Aparte, trae muchas más funciones como un creador de GIF, un compresor de videos para recortar la parte del video que necesites, entre muchas cosas más. Si estás empezando con la creación de videos, esto te ayudará muchísimo como a mí. Links para que puedas descargar Uniconverter en la descripción. Vos sos el más capo, el más capo, el más capo rongas xx. Pop, eres el manager del canal coeleno de Brawl Stars después de filtrar la Brawl, desarrolladores de Brawl Stars. Ok, entra y no. Hay destinos peores que la muerte. Se va la luz porque se cayó un poste de electricidad, mi papá. Pero para cobrar, sí, son buenos. Cuando amaneces temprano para jugar el desafío bo y pierdes. Pero Supercell reinicia todo por un bug y tienes otra oportunidad para ganar De igual forma vuelves a perder como siempre, si soy Estas bien pendejo, bien pendejo ¡Olvídelo! Si mi padre me ve con eso, me mata ¿Tú no has visto a tu padre en años? Oye, hoy podría ser el día ¿Melson? ¡Papá! ¡Eres tú! ¡Por fin volviste de la tienda! ¿Con quién habla, eh? Admiraremos el amor de Nelson por la naturaleza ¡Papá! ¡Papá! ¡Jamás vuelvas a irte! Bien, vamos a entrar, adelante Supercell viendo como aún no han filtrado su segundo brawler ¿Digo qué? Tal vez no funcionen, burros Si no tienes planes para el 14, yo te invito a jugar Brawl Stars Decime en los comentarios si aceptas o no ¿Para qué te digo que no sirve? Y recuerda, no necesitas ser un experto para ser un gran artista No, men Esto ya no es divertido, es triste El poco del equipo esperando que se agarren a madrazos para empezar a curar Sí soy, weón Estoy esperando, anciano Me mata un Byron Yo Quiero con... Ah, sí, hasta tu madre precioso Pero... Mi amigo Oye, no tenés que solamente es un juego Yo a la madre ¡De puta! Puede ser que en la siguiente aclaración metan a ese perrito el que apareció en el minijuego de 8 vid O sea, yo se los dije, weón Se los dije Imposible Miren, hay esta wey que le tira hate a la skin y ni siquiera le alcanza para el pase Espera, ¿no quieres el pase? ¿Quieres ganar un pase de batalla? Tan solo tienes que participar en el sorteo del Teampingu ¡Cancito! ¿Pero cómo participo en ese sorteo? Es muy simple, tan solo tienes que suscribirte al canal de todos los miembros del Teampingu Que te voy a dejar aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado de este video Paso número uno, suscribirte a todos los canales Paso número dos, comentar en el último video o participo en el sorteo del Teampingu Con esos dos simples pasos ya estarás participando en el sorteo del Teampingu Recuerda cuidarte y toma agüita Yo, no entundía a Brawl Stars, mi compa Ayer dieron a Ricochet Esos bastardos me mintieron Hoy no hay meme, ¿por qué? Hoy es noche de Free Fire No conozco a nadie Debí quedarme en casa jugando Brawl Stars No, weón, sí, me identifico Top 10 maneras de humillar a alguien Seguro no tienes legendario, sí, con esto lo dejas callado Cielos, que macizo Cielos, que macizo Como es la última parte de esta serie Yo quisiera poner los que yo creo los mejores memes de toda esta serie Hola, buenas tardes Master, ¿qué va a llevar? Dame un kilo de bolas de mono Disculpe, ¿qué cosa? Bolas de mono ¿Bola de lomo? No capo, bolas de mono ¿Vos me estás cargando? A ver monstruo, no me hagas calentar Dame un kilo de bolas de mono Capo esto es una carnicería No vendemos eso Fíjate en la verdulería Ahí venden cosas re locas jaja Bueno, muchas gracias por la atención Hola buenas Ando precisando un kilo de bolas de mono WTF, amigo vos estás re loco Fuera de coda loco dale Dame bolas de mono Ahí tenés, ya las vi Ja, 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 vos sos un remit pelotudo flaco, ja, ja Esos son kiwis Mi viejo me dijo toda la vida que eso es bola de mono Así que dame un kilo de bolas de mono Son kiwis Bolas de mono Robo de regalos desaparece El güey que empezó a jugar hace una semana Ya te extrañamos Güey No No mames jefa, usé fotomap Y ahora me quieres mandar a las limpiadas de matemática Ay, pero que idiota Nadie Neta Nadie Fotos de morras de 14 años viviendo la vida Nada Latin American Moment ¿Qué es más mala? Fernanfloo activa el modo crack Y juega sin que lo mate un Edgar No, que pro El macho Así que pues vale gente Ya hemos llegado al final de este video de memes De la última parte de memes Así que dejar un buen like Compartir el video Y muchas gracias por ver este video Por ver esta serie Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Tomen agua y los TQM Chao Chao ¡Suscríbete al canal!